Este jueves el huracán Alex tocó tierra en la costa noreste de México y fue degradada a tormenta tropical. Calles inundadas, colonias incomunicadas, accesos bloqueados y autos arrastrados por la corriente fue lo que dejó la tormenta Alex a su paso por esta región. El aeropuerto Plan de Guadalupe en Ramos Arispe suspendió sus actividades por la mañana y se reanudaron alrededor de las 12.30 de la tarde. La zona norte de Saltillo fue la más afectada por las inundaciones. Alrededor de 16 postes de alumbrado se dieron por las fuertes lluvias en el libramiento Oscar Flores Tapia con dirección al municipio de Ramos Arispe. La central de autobuses se vio paralizada durante más de 4 horas después de que las salidas de camiones fueran suspendidas por las condiciones climatológicas en la ciudad, lo cual retrasó la llegada y salida de viajeros. Hasta el mediodía, la carretera de Zacatecas, al igual que la de Torreón y Monterrey, se encontraban cerradas a la ofrencia de autobuses. Se pronostica que las lluvias continúen este viernes y sábado, por lo cual tome sus precauciones y esté pendiente de la información generada por Zócalo.